Yo no he visto a Rubiales darle un beso en la boca a Sergio Ramos o a Carvajal cuando han ganado títulos importantes. Es que no me entra en la cabeza. O sea, puede estar eufórico, que creo que he estado eufórico por otras cosas, no porque las féminas seamos campeonas del mundo. ¿Por qué otras cosas he estado eufórico? Porque hace un año muy difícil, las 15 somos una niñata y una chantajita y él los tiene muy grandes y ha ganado. Claro, es que esto es Verona. Él y Jorge Vinda, que es el resultado.